Las marchas donde participaron familiares de las estructuras criminales salieron de tres puntos Redondelma Ferrer, Monumento a la Constitución y Parque Cuscatlán En este lugar fue detenido uno de los participantes por su negativa a identificarse con los policías Luego del incidente la marcha siguió su camino Curiosamente las tres eran custodiadas por elementos del cuerpo de agentes metropolitanos Mediante el quito han solicitado la seguridad de nosotros, ahí van a andar Todas las marchas concluyeron en El Salvador del Mundo, aquí Los pastores de diferentes iglesias aprovecharon la oportunidad para hacer un enérgico llamado a las estructuras criminales Cesar todas las acciones violentas que atentan contra la vida de la población Segundo, detener el reclutamiento especialmente de niños y niñas Tres, detener todo tipo de amenazas que provocan el desalojo obligado de familias de comunidades Un mensaje que tiene que ser llevado por los mismos familiares de los pandilleros que participaron de la marcha Aseguran los dirigentes de las diferentes iglesias del país Ángel Iraeta, Telenoticia 21